Hola amigos de YouTube. Bienvenidos a su canal Fabio HD. En esta ocasión traigo noticias sobre Brittany Maynard. Brittany Maynard va a fallecer el próximo 1 de noviembre, con tan solo 29 años de edad. Esto es por decisión propia, y sabiendo que el cáncer que padece es terminal, se quitará la vida bajo supervisión médica. Ese día quiere estar en su cama de matrimonio, con su marido y familiares más cercanos a su lado y con su música preferida de fondo. Espero morir en paz, cuenta en un video colgado en internet. Y también sabe con exactitud cuando quiere despedirse de este mundo. Ha elegido el 1 de noviembre para vivir el último cumpleaños de su esposo, a finales de octubre. Brittany los últimos meses de vida que le quedan para viajar junto con su marido. Maynard sufre de un tumor cerebral agresivo. A comienzos de año, los médicos le dieron seis meses de vida. Su decisión y defensa abierta de la eutanasia lleva días desatando titulares, y la mujer ya se ha convertido en el nuevo rostro del movimiento pro-eutanasia del país. Su caso se debate en las noticias, en los talk shows y en la opinión pública del país. Sus reacciones han superado nuestras más aventuradas expectativas, escribió la enferma en su web, donde, en nombre de su familia, agradece a todos la ola de amor y apoyo recibida. Solo en cinco estados del país está permitida la eutanasia. En Oregón, la conocida como The Atuit Dignity Actley para una muerte digna, entró en vigor en 1997 por la presión de los electores. Según las últimas estadísticas de las autoridades sanitarias, desde entonces a 1173 enfermos moribundos se les ha prescripto un narcótico mortal y de ellos, 752 se quitaron la vida con esos medicamentos. En su estado natal, California, Maynard no tenía acceso a la eutanasia. Este verano, tras una operación cerebral y la reaparición de un tumor aún más agresivo que según los médicos la mataría en unos pocos meses, la joven se mudó de San Francisco a Portland, en el vecino estado de Oregón. Su madre, Debbie Siegler, describe en el video a su hija como una aventurera deportiva y viajera. En 2012 se casó en un viñedo en California con su novio Dan Díaz, de 42 años, y poco después empezaron los fuertes dolores de cabeza, cuenta Brittany. El pasado enero llegó el diagnóstico mortal. Los médicos la operaron y en principio le dieron entre 3 y 10 años más de vida, pero el tumor regresó de forma más agresiva y su esperanza de vida se redujo a sólo unos pocos meses. La mujer aseguraba en el video grabado en agosto que quería pasar los días que le quedan en esta maravillosa tierra con su familia y en lo posible, en medio de la naturaleza. La ley de eutanasia en Oregón exige que el enfermo incurable tome él mismo la dosis mortal del medicamento, sin que un médico pueda ayudarlo, pues la eutanasia activa está prohibida en Estados Unidos. Sin embargo, la asistencia a la hora de poner los medios para quitarse la vida a disposición del enfermo está aprobada en algunos estados, como Oregón. Una normativa similar rige en otros estados como Washington o Vermont, mientras en Montana y Nuevo México existe jurisprudencia al respecto.